bienvenidas y bienvenidos a otro programa de rompiendo el hielo este programa en el que hacemos entrevistas a escritoras y escritoras que publican sus libros con varias ediciones mi nombre es pablo rompe y hoy rompemos el hielo con álex del moral esto es la primera pregunta que siempre algo que tal está estoy con mucho sueño son las seis de la tarde en el universo directo y todavía no he dormido bueno estado de tener sueño la gente que escribe siempre tiene sueño bueno un placer tenerte aquí tengo que confesaros que recibí los libros no sabía a quién iba a presentar y me llevé una sorpresa cuando aquí estaré invitada porque ella una vez a mí me llamó para un evento cultural en pinos puente cuando se podían hacer eventos y ahora en otros caminos pues se cruzan de nuevo maravilloso gracias a la edición viene a presentarnos el versario que está aquí señaló es muy bonito es muy precioso se ve bien es mi prima elisa es cierto le hice la fotografía qué bonito sí sí bueno este segundo poemario si no me equivoco sí bueno el primero no era un poemario pero sí tenía un poquito de prosa también y ya y ya todo prosa me gusta mucho eso que dice de que se fundamentan a ver me encanta lo de que se fundamentan en el egoísmo poético o sea la primera pues preguntaba con mala baba pero hay otra forma que no sea egoísta de escribir sobre todo escribir poesía pienso que no pero que no nazca del ego es mi opinión pero evidentemente nace del ego porque todos todos nacemos con con el ego quiero decir no es algo negativo realmente con el ego debajo del brazo exactamente entonces pienso que no que no se puede hacer de otra manera porque al final tú estás escribiendo sobre sobre algo que te ha hecho daño sobre algo que tú sientes al final todo tuyo parte de ti entonces creo que no yo recuerdo que había un programa line tv que era sobre hip hop que al final es poesía y se llamaba yo yo claro que hablan de yo de yo muy ego es yo y del super yo en tu biografía dices que escribes como dibujas si en este libro pues has notado que o sea has querido que se note contame cómo has conjugado el salto de arte en tu vida porque yo llevo dibujando desde que tengo conocimiento del mundo de mi contexto y cuando descubrí la escritura que yo odiaba leer de pequeña era algo que yo detestaba con todas mis fuerzas pues eso decidí hacer en la simbiosis no y qué mejor que con la poesía que al final la poesía una metáfora y las metáforas para mí son dibujos los dibujos expresan cosas mentirosas porque no quiero decir realmente las cosas como son literales y creo que hace buena conjugación pienso yo que se miente muy guay así se miente muy bien yo lo que leo además en tu libro de poemas sobre todo es la devoción que tienes sobre el arte en general sí de tirar para adelante de seguir 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 creo que es algo que casi tienes como un estilo de vida tu devoción por el arte desde que me levanto estoy pensando cosas veo cosas veo colores veo cosas y se me vienen palabras de hecho hay palabras que me invento en el libro no sé si está bien hacerlo pero hay palabras que me invento ¿queréis que os diga uno? venga aeronadar aeronadar de nadar en el aire en el aire que viene a ser volando pero como estaba sumida en la tristeza más profunda dije si llenamos todo de lágrimas en realidad no entonces no sé al final encuentra inspiración en cualquier sitio incluso yo recuerdo que tiré una foto porque adoro la fotografía y tiré una foto de una estufa con un foco encima y creo que pasaba un mosquito no lo sé si era un mosquito porque hacía frío pero era un mosquito y dije que belleza ¿no? entonces ahí puedo sacar incluso metáforas de esa imagen literal y crear otra vez otra mentira maravillosa entonces pienso que no sé cuál era la pregunta pero... ya me se me olvidó también somos creadores de mentiras realmente tú que organizas eventos ¿cuánto de importante piensas que es para una persona el participar en estos eventos? el compartir lo que ha estado escribiendo en su casa en soledad y todo eso y el desnudarse delante de toda la gente ¿cuánto de importante es quien participa? sí, para una persona que escribe ir a ese evento y desnudarse cual señor desnudo de granada andando por la calle a ver yo que pienso que he estado en los dos sitios ¿no? tanto en el que es invitado como el que organiza pienso que es importante pero más que importante es como reto que creo que te tienes que enfrentar cuando quieras ser artista porque artistas que sabes, bueno si hay carreras y cosas pero no, un artista es un artista y tiene que tocar todos los puntos yo creo y enfrentarse a retos y creo que el más complicado es el de enfrentarse al escénico ¿no? el de la gente a la aprobación más absoluta entonces pienso que es muy importante y es muy necesario y creo que los que pueden organizar eso tienen esa responsabilidad de crear esos eventos porque así es como se genera realmente la cultura y que el mundo pueda ver todas las ideas locas que nacen de nuestras cabezas bueno locas o... pero ideas entonces creo que es una responsabilidad más bien aceptar el reto incluso ¿y tú cómo te sientes? antes me has dicho, antes de la entrevista of the record me has dicho que eres muy tímida sí, muy tímida ¿y cómo te sientes cuando te se ve a un escenario? al leer cosas que son tan íntimas para ti muy mal a ver... pero lo sigues haciendo soy sincera pero me enfrento al reto porque sé claro que yo también genero ese evento y genero que la gente coja esos retos también entonces yo por qué no lo voy a... necesito hacerlo a lo que me dedico ¿no? aunque no me sienta bien en ese momento pero luego me relajo sí uy, yo vi mucho el baño antes estamos en una época difícil por lo que sea sí han pasado unas cositas no lo sé unas cositas y... ¿crees que el no vivir experiencias, todo lo que nos ha pasado, no influye a la hora de poder crear? a mí personalmente me influye estoy anodino total 0% ni frío ni caldo sí por una parte sí lo veo así pero por otra pienso que todo se vive quiero decir aunque haya una pandemia o lo que sea puedes vivir las experiencias de otra manera y puedes ver las cosas de otra manera como te dije lo que me pasó del foco y tal fue en casa cuando yo estaba encerrada una semana tuve que encerrarme una semana y fue cuando incluso creé más cosas más cosas de interior que creo que es más curioso qué envidia a mí no me salía nada pero cada uno a mí me salió un grito aaaah quiero salir gritar es maravilloso aaaah quiero salir así así que no sé esa es mi opinión pero el próximo libro se va a llamar así gritar quiero salir cuéntanos sobre tu libro vamos a poner los profesionales vale vale ¿estás lista? sí estoy muy lista ¿cómo planteas la estructura de un libro? de este libro en concreto no de uno cualquiera claro no planteo nada se acabó la pregunta te deja llevar ¿no? era un poco la siguiente pregunta si era escritora que me gusta hacerla mucho escritora mapa o escritora brújula no soy brújula y todos los derivados de eso quiero decir no planteo nada y en mi día a día tampoco entonces en el libro tampoco lo iba a hacer quiero decir sería sería muy poquito sería fallarme sería fallarme yo de hecho a la hora de dibujar pues ni borro ni mido ni nada o sea que no planeo nada mira y como saga salió ya salió muy bien muy bien me voy a poner profundo anteprocesional a lo profundo vale vale ¿qué nos quieres contar? ahora saldría un modo de un cigarro ¿referente al libro? bueno si os quieres contar qué tiene sueño y por qué tiene sueño también pero vale las dos cosas bueno quiero contar que este libro al final para mí es de los más maduros que he escrito porque aunque use un poco esa esa nube de que todo es mentira o que yo quiero generar eso para que nadie se entere lo que yo siento personalmente no altera claro pienso que que sí que he generado un poco de madura incluso escribiendo no porque como no lo pensé pues al escribirlo me di cuenta que sí que es una de las cosas más maduras que he escrito y me siento orgullosa y hacerlo con Alias pues también no sabe nada eh haciendo la pelotilla al final ¿cuántos años tienes? 24 la gente joven que escribe y que escribe también quiero ahora mismo que la pisele de la cara tengo mi cumple ¿eh? ¿hoy es tu cumple? no, ya mismo ah, ya mismo vamos a hacer aquí un cumpleaños en directo en directo eh bueno ha echado un poco la pelota a Alias y la siguiente pregunta que es la que le hago a todo el mundo es ¿qué tal? Racho, esto si quieres volver a publicar en tu vida es ¿qué tal de publicar con Alias Ediciones? yo quiero seguir publicando el problema es que me tienen que que pasar cosas porque a nivel poesía no puedo verlo en una estufa y un foco ¿no? pero sí quiero seguir claro que sí quiero dedicarme a esto y creo que Alias, no estoy haciendo la pelota Alias creo que me ha ayudado porque desde el principio te te apoya muchísimo aunque tú no seas evidentemente a ver nadie a ver si eres personal ¿no? pero en el mundo de de la escritura a lo mejor te siento un poco más vulnerable ¿no? porque y te tratan súper bien así que sí 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 la respuesta es sí sí la respuesta es sí ¿qué tal publicar con Alias Ediciones? sí a ver, quiero decir que que ha sido una buena experiencia entonces sí quiero seguir publicando muy bonito entonces podemos seguir la entrevista estamos terminando ¿estás bien? ¿estamos a gusto? creo que estoy bien sí falta cerveza hemos dicho ¿alguna pregunta que se me haya pasado que te gustaría que te hiciera? pues que a lo mejor que quiero ser de mayor de más mayor de más mayor con mi edad era falta decir no de un poco más porque yo quiero ser muchas cosas en la vida ¿qué quieres ser de mayor? mucho más años que yo todavía pues mira quiero seguir escribiendo quiero acabar mi carrera de filosofía quiero ser profe de educación infantil que también lo soy pero quiero tener un kiyoko en Bielorrusia es una idea que me nace siempre y que cuando la digo me dicen pero si quieres ser escritora y esas cosas porque pues quiero hacer algo así quiero romper de un momento a otro romper el hielo me voy y quiero vender caramelo caramelo además un kiyoko de caramelo si no me sale ya de periódicos no, solo de caramelo así que cuando termine de hacer todo eso me iré a mi kiyoko de caramelo será como tu retirada si esa será mi jubilación los otros vienen aquí a la playa tú dirías a Bielorrusia a vender caramelo a vender caramelo sí a niña no, a todo el que quiera a todo el que quiera por supuesto también me encantan los caramelos yo iría a comprar este caramelo allí a Bielorrusia pues habéis conocido a Bielorrusia a Bielorrusia a la vendedora de caramelo a la futura escritora, profesora y vendedora de caramelo que publica aquí su libro Enseña la otra vez Versario Versario que tiene verso y que sale su prima mi prima Elisa exacto o sea que ya sabéis os pondremos los enlaces en esta entrevista y nada un placer tenerte aquí igualmente y nos volveremos a cruzar los caminos seguro por supuesto vale encantado Álex del Moral mi nombre es Pablo Rompe y esto es Rompiendo el Hielo